Música ¿Qué? Que me toque que yo le voy a mandar un buen trabajo ¿Y? ¿Te gusta la carne? ¿Qué? ¿Quien va a estar? ¿Te queda muy grande? ¿Te quedo muy grande? Poco a carne muy grande ¿Por qué es un churri? ¿Está? ¿Sí? ¿Qué te pasa que te quedó? ¡Eh! 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 ¡Ah! La ganadora es Carmelita Se cansaron de pelear con Carmelita Si me agarra la pata, me duele a muerte